¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el rancho nuevamente y nos fuimos. Como habíamos dicho, vamos a ir a vender las tablas. Luego vamos a venir a buscar todo esto y vamos a ver de vender esto que está acá. Que fue todo lo que logramos cosechar en el video anterior. Tenemos que aprontar esto nuevamente para plantar. Así que nada, día bastante largo. Saben que el día pasa rapidísimo acá. No tenemos tiempo para mucha cosa. Y tenemos que comprar combustible. Tenemos que invertir. Así que hoy, más que nada, vamos a ir full el tema de ventas. Para ver cuánto vamos a estar ganando. Esto anda, es increíble. Parece que cada vez se tuviera más esta autita. Es incontrolable. Llevamos un total de 4, 8, 12, 13, 14, 15 paquetones de tabla. Yo creo que esto se debería vender en la tienda. Se va a quedar todo claro, pero lo vamos a descubrir ahora. Vamos a ver si lo vendemos en la tienda. O, si lo vendemos en algún local ahí. Ahora lo vamos a ver. Esos son los únicos lugares que tengo mi sospecha. Igual ahora nos vamos a dar cuenta. Vamos a bajar un paquete solo. Y vamos a ver si la tienda lo compra. Si lo compra la tienda, excelente. Si no, bueno. A ver. Así lo tengo que bajar. Lo voy a poner en el piso. Vamos a entrar por acá. Permiso. A ver. Vamos a la parte de vender. Tablones de madera. Bien. Todos los tablones de madera que tenemos. Tenemos un total. Vendimos, en esa cantidad, vendimos 200, 228 dólares. ¿Se produjo rápido? Sí, sí. Se produce rápido. Ya tenemos 507 dólares. Eh, pero. Me quedé con un gustito a poco, eh. Sinceramente me quedé con un gustito a poco. Pero bueno. Estamos cerca. La madera se corta rápido. Eh, nada. Tenemos más para sacar. ¿Qué pasa si choco un picho de eso? Ah, la mierda. Que estaba duro. Ah, mi hermano. Pero estaba duro, duro, duro. Como una piedra. Debería de haber volado por los aires. Vamos a hacer algo. Vamos a pasar. Eh, no. Vamos a venir otro día a la condicionaria. Otro día vamos a venir a la condicionaria. Debería que estamos más tiempo. Que ya se nos está yendo la hora. Este carrito que está incontrolable. Difícil de llevar, eh. Difícil de llevar. Bueno, vamos a cargar lo que tengamos acá. Vamos a cargar el bidoncito para el combustible. Ah, y uno que anda bien para manejar soy yo. Estoy dormido todavía. Muchos días de trabajo. Y es lluvia que Dios manda. Y lo parió. A ver. Morrón. Vamos a intentar posicionar. No sé si me va a dar el espacio para vender todo ese sistema, eh. O más seguro te va a hacer dos viajes. Olvídate. ¿Un viaje solo o morrón? Ah, no. ¿Un botilla? Creo que si o si voy a llegar, voy a tener que hacer dos viajes porque los otros arriba no van a entrar. A ver, che. Un carrito complicado, eh. Acá la carguita acá sí. A ver si me deja colocar algún coso eso arriba. No creo. No hay chance. Me voy a tener que ir a hacer dos ventas. Intrigue. Viene con lo que nos vamos. Con nada. Vamos hasta ahí. Vendemos frutas. Vendemos verduras. Y vendimos tablas. Digo que está cerca, eh. La tormenta es increíble. Bueno, vamos a sacar algo está bueno. Vamos a vender topa. Vamos a saber, te muestra detallado. Así que vamos a ver qué. Vamos a poder. Tener más o menos una. Una idea de qué vale la pena y qué no vale la pena, eh. Si yo apague este auto. Qué tormenta, che. A ver, doña. Pimiento. Regimos 10. Nos dieron 20 dólares. Y por 8 fresas. 38. 32 dólares. O sea, acá está el momento. La fresa. Es lo que más se está pagando. Bien. Nosotros ahora no podemos buscar variedad. Sino tenemos que buscar precio. Ganancia. Si tenemos que plantar todo de lo mismo. Vamos a tener que plantar todo de lo mismo. Pero bueno, vamos a ver. 32. Eh, la fresa. Hasta el momento. Bien. Vamos a buscar la sandía. Vamos a buscar el repollo. Y tenemos la calabaza. Aquel morrón no sirve. No, no logramos probar el tomate. Pero bueno. Vamos a... Uno, uno de tomate que vamos a tener que plantar por lo menos. Pero ahora ya no vamos a decidir con qué vamos a avanzar de acá para adelante. Tenemos que probar la uva también. Pero bueno. Trayendo una cantidad de cada uno. Eh, ya tenemos un estigmatismo más o menos de cómo. Ay, mi madre. Qué buen golpe. No sé qué le pasa al carrito hoy. Está peor que nunca. No, no, no. Es divertido, pero incontrolable. La violencia tiene. Ahí. Pero che. Bueno, es un día para chocar. Vender y chocar. A ver. Vamos a abrir acá. Vamos a cargar el repollo. Lo vamos a poner ahí. Vamos a poner este otro acá. Los dos pedazos de sandía. Vamos a posicionar así. En primer lugar. Me quedo la otra. Decime que la calabaza entra. Ah, dale. No me puedo decir que no entra. No seas malo. No seas malo, amigo. A ver ahí. A ver ahí. Decime que sí, por favor, compañero. Una. Ahí fue la otra. Espera. Excelente. Bueno. Teníamos que traer agua, dijimos. Tenemos que comprar un tarro para el agua. Porque me llevé una desilusión con la venta de madera. Es mucha madera la que cortamos, eh. Así que vamos a tener que... Voy a traer el tarro del agua. Mirá como se cruza este bicho. No sé dónde puedo vender. A ver si... Ah, la carne capaz que y los pollos también capaz que los puedo vender acá, eh. Capaz que los dos pollos los puedo vender acá. Y la carne es lo mismo. Salgo a cazar. Hago carne. Tengo la carne entera. No puede ser que sirve acá, eh. A ver, che. Bueno. Nah. Bueno. Hasta el momento lo que más sirve es la fresa. O sea, por dos calabazas, veinte. Bueno. Por cuatro, cuarenta. Y treinta y dos. Fueron por... Ocho fresas que traje. Ocho traje. Ocho o seis. Seis creo que traje. Bueno. La calabaza está... Está en precio. Está en precio la calabaza. La calabaza está en precio. Vamos a hacer una compra en este momento. Vamos a comprar un depósito de agua. Eh. Porque no tenemos otro depósito más grande para comprar. El barril no sé qué hace. Vamos a llevar otro depósito de agua. Para plantar tenemos. Así que vamos a añadir uno de estos. Tenemos que llevar fertilizantes. No tenemos. Vamos a llevar tres fertilizantes. Y taico. Lo que tenemos vamos a tener que ir a buscar, eh... Las gallinas valen... Bueno, valen cincuenta. Valen cincuenta. Eh... Tenemos que ir a comprar combustible. Y tenemos... Tenemos cuánto... Confirmar. A ver cuánta plata tenemos arriba. Tenemos doscientos setenta y tres dólares. No me va a dar. No me va a dar. Vamos a... Plantar algo más. Con la próxima venta. Ahí sí. Con la próxima venta. Ahí compramos... Gallinas. Vamos a hacerle el corral. Le vamos a hacerle del agua. El del alimento. Sí. En la próxima venta. Sí, pues yo no. Vamos a quedar justo. Ahora tenemos que ir a comprar combustible. Vamos a ir a visitar la concesionaria. Eso sí la vamos a ir a visitar. Quiero sacarme algunas dudas. Eh... De saber qué vehículos hay. Qué implementos. Cómo funciona. Este autito no lo quiero más, eh. Me hace la guerra, les digo. Ahora no me voy a dar cuenta si fue el tarro del agua el que verdaderamente se me rompió. O... O algo está pasando. Lo voy a instalar al mismo lugar en el que estaba. A ver qué hace. Dame esto. Venga. Coloca el tarro del agua acá. Ah, está. Ok. Se rompen los tarros estos. Así que... Lo más seguro que esto yo lo pueda... No lo puedo hacer nada con esto. Vamos a dejarlo acá. Y después veremos qué pasa. Bajaremos... El fertilizante. Lo vamos a apoyar acá. Y queda acá el otro... Tenemos dos tarros más para bajar. Uy. Así que dijimos fresas y calabaza. Lo que va a rendir hasta el momento. Lo vamos a fertilizando acá. Vamos a cargar... El tanquecito del combustible. Ahí. A la vuelta tenemos que limpiar todo esto. Hay que... Traer más tarros de agua. No me queda otra. Le tengo que cargar combustible al... Al autito también le voy a cargar combustible. Como compañero tanque igual. Rendidor. Porque hicimos varias vueltas. Y... Rinde bastante. Rinde bastante. Tenemos... Hay mucha cosa para hacer, eh. Hay que plantar y quedarse al lado de la plantación. No nos queda otra que... Hacer la plantación. Y quedarse al lado esperando. Porque ya perdí el tomate. Hay algunos que no. Igual ahora va a ser una plantación más tranqui. Porque no va a ser tanta variedad. Va a ser más que nada... Voy a plantar una de tomate. Una de... De uva que no probé. Y después el resto va a ser entre fresa y carabaza. Es lo que vamos a tener para plantar ahora. El cosete. ¿Qué no parió que lleva combustible eso? Ah. Está pronto. Y ahora... Le vamos a llenar este tanque. Se llenó. Acá. Ya está pago. Está todo lleno. Tanque lleno. Todo lleno. ¿Con cuánto dinero nos quedamos? Nos quedamos con 219 dólares. A ver. Tranquilamente podría ir. Y comprarme 4 gallinas. Comida tengo para darle. Agua tengo para darle. Tranquilamente podría ir a comprarme 4 gallinas. Primero armarle el corral. Obviamente. Corral. El comedero. Pero me parece que madera no sé si vamos a ir vendiendo. Parece que nos vamos a dedicar más que nada a la semilla. Hace a los frutos. Y... Crear algún huerto más de eso. Para poder plantar un poco más. Y la madera vamos a hacer, pero... Opa. Para quedarnos nosotros. O sea, como quien dice. A ver. ¿Dónde dejé la máquina? La máquina está ya armada. Vamos a traer un poco más de madera para acá. Así ya dejamos todo para hacer la... ¿Para la copa? Así ya traemos para hacer el... ¿Le dejamos para hacer el gallinero? Tiramos este acá. Tiramos este acá. Tiramos este acá. Tiramos este acá. Cortamos este acá. Este acá. Arruinamos este acá. Este lo hacemos acá. Lo habito todo rapidísimo, ¿eh? No se puede perder tiempo, gente. Dale. Fue. Se fue. Y este se fue. Ah, ya con esto... Tenemos para hacer bastante. Antes que se nos venga la noche nuevamente. Vamos a armar la máquina acá en el medio nomás. Ahí está. La prendemos. No la vamos a echar combustible todavía. Y que empiece a tirar. Aquellos dos pollos que están ahí. Mañana. Bueno, mañana pues ya el día de hoy ya no me va a dar. Va a cerrar la... Va a cerrar el lugar donde vamos a hacer las ventas. Lo vamos a llevar y voy a intentar vender. Si los puedo vender, los vendo. Y no los puedo vender. Los dejo tirados por ahí. Ya. Me incomodan verlos ahí. Tiene que llegamos lejos talando árboles. Viendo donde estamos ya. Nos talamos bien. Hicimos tipo un camino recto para el fondo. Pero bueno. Tiene que tener una para acá. Ahí va. Mismo. Este que vengo por acá. Fue. Está saliendo el solcito. Menos mal. Fue tanta lluvia. Porque esto es una locura. Sol, lluvia, sol, lluvia. Y andamos. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá. Vamos a cargarla acá de una. Parrey. Chile. Que vaya, que le vaya echando. Ya con las tablas que tenemos allá. Maestro. Que nos llevamos acá. Nos da para hacerle. El comedero. El depósito del agua. Y. El gallinero. El gallinero es hasta cinco gallinas. Que yo me compré cuatro gallinas. Estamos pronto. Después compro un gallo. El gallo sale más caro. Y el gallo va a empezar a. Bueno. Obviamente las va a pisar. Y a reproducirse. De ahí ya toca empezar a armar un gallinero más grande. Que vamos a. A ver que armaron un gallinero más grande. Pero bueno. Está. Por ahora. A gallina. Y a huevo. Vamos a vender huevo. Yo creo que huevo. Se va a vender bastante lindo. Pero con eso sí vamos a. A sacar una linda ganancia. Pero la verdad que lo que es la madera. Hay minero. No vamos a hacer mucha patria. Que digamos. Va a ser mejor. Empezar a apilar madera. 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 Cortar. 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 Y guardar. Esto quiere en la casa aquella que está vieja. Y. Y ahí empezar a crear casas. Porque. Vamos a hacer mucha patria. Veniendo madera te digo. Vamos a hacer mucha patria. Dale. Dale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Creo que pedía. El gallinero pedía. Dieciséis. Me parece. A ver. El gallinero chico. Que no tengo metal. Entonces no lo voy a armar. Eeeh. Quince tablas. Pedía el gallinero chico. Esto que es un gallinero caro. Mira. Treinta gallin. Tien madera y cinco tibas metal. No sé dónde se compra el metal. O dónde lo saco. Así como un gallinito pequeño. Vamos a andar bien. A ver. Si lo voy a dar a conseguir. Dónde se saca el metal. Sería bueno poder conseguir el metal. No sé. No sé dónde saldrá. Porque. De lo que sería. Eeeh. A ver. Plantería. Esto es para petróleo. Se debe de comprar el metal. Se debe de comprar en algún lado. Debe ser en ese lugar donde yo no conozco. En el mapa sería. Esperen. Vamos a colocar otro nombre. Si no. Vamos tirando algún motivo del pedo. En el mapa sería. Acá. El best. El best. Burger este. Barger este. Como en la tienda de herramientas. Capaz que también. Pues sea en la tienda. La tienda de herramientas. Ojo. Porque no sé si no. Si no le hago un. Me aguanto un poquito. Y le hago un buen corral. Y le hago un corralcito. De repente. Que pide siete metales. No más. No es mucho. Y puedo tener hasta ocho gallinas. Son veinte tablas. Y siete metales. Podríamos probar. Debe ir hasta algún lugar de esos. Y ahora a ver dónde. Bueno. Más leña no tenemos. Apagamos. Dejamos por acá. Ocho. Listo. Bien. Va. Ya con esta carguita. No va a dar como para construir algo. Y lo parido. Esto patina. A ver. Vamos a bajar acá. Bajamos este por acá. Bajamos este por acá. Bajamos este por acá. No tengo más nada para llevar a vender. ¿O no? Tengo los dos pollos. Me agarra esos dos pollos. Acá para. Cuando salgo mañana temprano. Vamos a salir en búsqueda. Vamos a ir a ver si podemos conseguir los metales. A ver dónde se consiguen los metales. Acá. Ollito. Ollito. Apa, 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 nini. ¿Pero qué haces? Qué nivel. Qué nivel. Bueno gente. Con este bloopercito. Nos vamos a ir retirando. En el día de mañana. Vamos a intentar. Ir a vender esos pollos. De vender esos pollos verdes. Conseguir metal. Si conseguimos metal. Le hacemos un correr más grande a las gallinas. Y nada. Vamos a hacer plantación. Vamos a continuar con eso. Y seguir viendo a ver cómo podemos hacer plantación. Así que cierro por acá. Les mando un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.